Buenas, como veis hoy os traigo el Xiaomi Smart Pen, que es el bolígrafo inteligente para la Xiaomi Pad 5. Imagino que os iré dejando imágenes del unboxing por encima, pero mientras tanto voy a ir hablando del precio y es que lo veo un punto vital. El precio oficial son 100€, que es lo mismo que cuesta nuevo el Apple Pencil, que es la hostia. Así que la pregunta es clara, ¿es tan bueno como el Apple Pencil? Bueno, respuesta corta, no. Respuesta larga, no, y ahora veremos por qué. A ver, en primer lugar quiero aclarar que aunque yo tuve iPad durante muchísimos años, pues la verdad es que nunca tuve Apple Pencil. Así que lo pude probar un poco en centros comerciales y cosas así, pero nunca pude probarlo en profundidad. Bueno, en primer lugar mencionar que para conectarlo tuve que reiniciar la tablet, porque no sé por qué no me lo pillaba. Pero bueno, la reinicié, luego fui a conectar por Bluetooth y ya me la detectó. Y a partir de ahí ya estuvo siempre conectada. La tablet tiene por aquí arriba un imán, así que poniendo el bolígrafo aquí, pues ya se queda bien sujeto para transportar y además así se carga la batería. O sea que igual que en un iPad, ahí no hay diferencias. Vale, pero vamos al turrón. Como veis ya está conectado y se puede manejar todo el sistema con el boli. En la mayoría de estos vídeos, tanto para este producto como para los iPad y tal, suelen decir que este producto es indispensable y que vamos, que es el mejor accesorio. Bueno, pues yo tengo que deciros que no creo que sea para todo el mundo. O sea, sí, puedes usarlo para navegar por internet, escribir y todo eso, pero eso también lo puedes hacer con los dedos. Y no veo más cómodo hacerlo con esto, la verdad. Donde sí lo veo súper interesante, por ejemplo, si quieres hacer anotaciones a mano o subrayar contenido o así, o por supuesto dibujar. Así que si ese va a ser vuestro uso, este vídeo puede seros interesante. En primer lugar, voy a enseñaros cómo sería, por ejemplo, tomar apuntes si estáis estudiando o algo así. Y para eso voy a utilizar la aplicación de notas que viene en el sistema operativo, que es esta de aquí. Esta es la aplicación de notas de Xiaomi. Entonces, abrimos una nueva nota. Aprovechando la multitarea, pues podemos hacer esto. Poner esto para un lado y abrir, por ejemplo, internet. Vale, pues como veis, esto se puede ir moviendo así. Y en el caso de que estuvierais tomando apuntes o lo que fuera, pues sería así de fácil. Seleccionáis así, copiamos y aprovechando esto, pegamos aquí. Ve interesante también lo del boli, porque aunque se puede seleccionar también con el dedo, pues es bastante más preciso hacerlo con esto. Otro uso que se le puede dar, y así aprovecho y os enseño los botones que tiene el boli, es precisamente esto. Si aguantáis aquí en este botón, no sé por qué se sube esto hacia arriba, si yo quiero hacer aquí la captura. Haciendo así, hacéis una captura de pantalla, que podéis redimensionar. Con la aplicación de notas podéis marcar lo interesante. Luego podéis guardar la imagen, compartirla o lo que sea. Lo que me tiene en moscas es lo de que si quieres hacer la captura, pues te lleve la parte de arriba. Veis, esto es lo que os decía cuando hice la review de la tablet. Y es que todo tiene ciertos fallitos que hacen que la experiencia no sea 100% buena. En fin, una pena. Bueno, y el otro botón es que si aguantas y empiezas a escribir, pues te abre la aplicación de notas ya directamente. Bueno, puede ser útil para tomarlo en nota rápido, lo que sea. Luego cerramos así, fuera. Vale, ya que vimos la aplicación de notas, vamos a ver qué tal funciona, ya que se supone que viene optimizada para utilizar con este boli. Como veis, en la parte de dibujo, pues tiene aquí un lápiz, que es el típico lápiz de primaria. Podéis cambiar el tamaño de la punta y tal. Y es el típico lápiz que se utiliza para dibujar. Luego está la pluma, que es más para escribir. Y bueno, el resto de opciones. Antes de seguir con eso, voy a enseñaros que la aplicación de notas está un poco mejor pensada. Y que usando los botones, pues tiene unas opciones que ya están programadas. Por ejemplo, en el primer botón, puedes cambiar de herramienta. Entre el lápiz, la pluma y el marcador. Entonces, claro, tú estás con el lápiz haciendo esto, no sé qué. De repente cambias a la pluma en un segundo. Pones el marcador. Bueno, te quita ese trabajo de ir aquí arriba. Estas cosas las tiene también el Apple Pencil y son bastante cómodas. Y por otro lado, el otro botón es para ir cambiando los colores. Vale, pues ya enseñándoos la aplicación esta. Sirve para hacer ciertos dibujitos o para tomar notas. Por ejemplo, vamos a ir dibujando algo. Pero ahora si queréis pintar, pues no hay ninguna herramienta. Porque este es un marcador que no es para pintar. Esta es la pluma. Y con el lápiz, pues sí, podéis ponerle esto más grueso. Y sí, se puede ir pintando así, pero no es la herramienta que se utiliza, no es un pincel. Así que puede valer para cosas básicas, pero si queréis dibujar de verdad, hay aplicaciones que luego os voy a enseñar que son mucho mejores. Aprovecho y os enseño el tema de la presión, porque este lápiz tiene bastantes puntos de presión. Eso sí, hay que apretar un poco para que empiece a funcionar. Porque tú, por ejemplo, el Apple Pencil lo dejas caer simplemente y ya te escribe. Aquí, como veis, hay que hacer cierta fuerza. También podéis poner el lápiz del lado para hacer otro tipo de líneas, pero no demasiado porque si os pasáis falla. ¿Veis? Vale, otra cosa que tiene el boli es lo del palm rejecting, que es que tú puedes apoyar aquí la mano y no se va a escribir. Solamente se escribe con el lápiz. Eso está guay, pero no funciona del todo bien. Voy a seguir rellenando un poco la pantalla y ya veréis cómo me falla. Bueno, pues justamente ahora no me está pasando, pero en estos días que lo estuve probando había muchos momentos en los que escribiendo por ciertas zonas, pues el boli fallaba. Aunque justo ahora que os lo quiero enseñar, pues no me falla. Ah, mirad. Pues como os decía, esta aplicación vale tanto para dibujar como para escribir. Bueno, mi letra no es la caña, pero tengo que decir a mi favor que tengo la cámara en un sitio un poco raro y que tengo que estar aquí maniobrando. Funciona bien, pero por ejemplo no puedes hacer zoom ni nada, o sea que no la veo muy útil. Así que yo voy a enseñaros cómo funciona OneNote, que es la aplicación que uso yo para tomar notas, que se puede usar en el ordenador, móvil, en todas partes. Y es bastante más completa. Vale, pues esta es la aplicación y como veis yo tengo por aquí un guión que utilice para hacer un vídeo y tal. Así que voy a enseñaros cómo sería el flujo de trabajo para tomar anotaciones y todo eso. Una de las cosas que más molan es, por ejemplo, subrayar. Como veis, puedo hacer zoom con una mano y no me pilla que estoy escribiendo y con el boli marcar. O sea que súper, súper bien. También se pueden, por ejemplo, hacer llaves y cosas así. O sea que para marcar documentos y tal lo veo muy guay. Vale, pero ¿qué tal sería para escribir a mano? Bueno, pues vamos a probar. Varias cosas. Por un lado se escribe más o menos bien, pero por otro lado hay un detalle. No sé si lo sabréis, pero los bolis estos pueden tener un fallo que se llama hithering o híter o algo así. Y es que hacen como las líneas no rectas del todo, sino algo curvas. Y eso se puede ver en las letras. No sé si llegaréis a verlo, pero por ejemplo aquí en la D veis que es como un poco ondulada esta parte de abajo. O aquí en la A, o yo qué sé, aquí en la S. Vale, pues yo creo que eso es el problema del híter. Porque obviamente no soy yo que estoy escribiendo así, ondulado, sino que lo hace el propio boli. Y eso se puede ver si, por ejemplo, haces una línea rápida, pues sale bien recta. Pero si la haces despacito... De esto hay un mogollón de vídeos por internet donde lo explican muchísimo mejor. Pero vamos, aquí lo podéis notar. ¿Veis que queda como medio ondulado? Pues eso, por ejemplo, con el Apple Pencil no pasa. Y con este sí. Y yo lo noto muchísimo al ver mi letra. Que a ver, luego si lo ves así a tamaño normal, pues no te das cuenta. Pero si empleas un poquito, sí. En fin, detallitos. Vale, y otro uso que se le puede dar a estas cosas es el de hacer, pues, resúmenes, esquemas y cosas así. Así que vamos a probar. Estoy usando el borrador y no sé por qué no borra. Los de escribir sí, pero el borrador no borra. Cuando esto no debería de pasar. ¿Visteis eso? Es otra cosa que me molesta y es que al apoyar la mano, muchísimas veces se me mueve el documento. Me pasa muchísimo, incluso aunque no esté aquí abajo, sino apoyándolo por los lados. Otra vez. Vale, pues por aquí hice una especie de esquema muy sencillo. Si soy de esa gente a la que le gusta hacer sus esquemas para organizarse bien y tal, pues con esto lo vais a pasar muy bien. Y mola hacerlo aquí porque aparte de que no gastas papel y tal, pues entre que tienes muchas herramientas y si te equivocas, pues puedes modificarlo. Por ejemplo, imagínate que aquí, en vez de ser tres opciones, eran cuatro. Pues coges esto, seleccionas y no funciona. Por algún motivo, pasan cosas raras con este boli. O sea, normalmente yo selecciono aquí, hago este círculo y lo haría aquí. Pero no, me está seleccionando en otro lado. ¿Veis qué cosa más rara? Vamos a cerrar la aplicación y al volverla a abrir, pues como veis, ahora ya funciona bien. Vale, por lo que os decía, si queréis modificar algo de esto o añadir una opción más o así, pues simplemente, imaginad, cogemos esto y se puede mover así. Entonces puedes hacer esto si quieres, añadir otra opción por aquí, bla, 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 bla. Y más o menos vas amañando. Esto en papel no puedes, tienes que tachar o lo que sea. Y aquí puedes mover todo lo que quieras. Que esto no era aquí, pues lo coges, te lo traes y listo. Ya empezamos otra vez. O el sistema operativo necesita una actualización o el boli no está bien optimizado, pero algo falla aquí. En fin, vámonos a la última aplicación que es la de dibujar y a ver si allí no falla. Esta es una de las más conocidas. Bueno, tengo por aquí un dibujo que hice antes y como veis, pues hay muchísimos lápices y de todo. Aquí sí que se puede dibujar bien. Entonces, pues podemos hacer algo por aquí. Luego para pintar, pues tienes varias opciones. Tienes esto, por ejemplo, o esto que es un pincel. En fin, que aquí tienes muchísimas herramientas. Esta que tiene otra textura para hacer, por ejemplo, el cielo o lo que sea. Puesto de aquí, que es estilo acuarela o algo así. Para los que sean artistas y tal, pues son las aplicaciones que utilizan. Como veis, se nota que esté bien pensada porque puedes coger el lienzo, moverlo como quieras, ampliarlo todo lo que quieras. Para ser súper preciso y tal. Esto es estilo Photoshop. O sea, puedes tener varias capas, crear una capa nueva. Donde pongas solo, por ejemplo, hacemos un sol. Y esto está solamente en una capa. Si lo ocultamos, desaparece. Se muestra, se oculta. Es una aplicación de las guays. Aquí tengo que decir que funciona bastante bien. Sí que me pasan esos detalles de apoyar la mano y que haga cosas raras de vez en cuando. O que no te escribe o... Mira, ¿veis? Fijaros. Ahora sí. Por ejemplo, ahora tengo la mano apoyada, quiero escribir y no... Aquí arriba sí, pero aquí abajo no me escribía y ahora sí. Por eso que dependiendo de cómo te pongas, pues te escribe o no. Si estás haciendo una cosa así de chill, pues no pasa nada. Pero si estás trabajando de forma profesional, pues imagino que te joderá bastante. En fin, voy a dejar de dibujar gilipolleces y voy a deciros mi opinión final. El tema es que tengo la misma opinión del boli como de la tablet. Si recordáis el vídeo de la tablet, que os lo dejaré por ahí arriba, pues sí, es un producto muy bueno, pero con cosas que se ven que no están del todo bien hechas. Pues con el boli pasa lo mismo. Sí, cumple, sí, va bien, pero tiene detalles. A veces no escribe, no sé qué, te hace las líneas un poco onduladas. En fin, que mirándole el precio, que cuesta lo mismo que el Apple Pencil, pues tengo que decir que no creo que sea un producto tan bueno. Y considero que su precio debería ser mucho, mucho más bajo. Yo lo pillé por 54 euros y bueno, por ese precio no duele tanto. Pero si tuviera que pagar 100 euros, me parecería que me timaron. Y de hecho es que tengo el mismo pensamiento con la tablet que con el boli. Las dos cosas fueron un poco más baratas que con el iPad, pero no me terminan de convencer. Y si hacemos cálculos, pues esto más esto me costó unos 300 euros. Y el iPad nuevo con el Apple Pencil, mirando alguna oferta y tal, yo creo que se puede encontrar por unos 400 o algo menos. Así que bueno, esos 100 euros tenéis que valorar vosotros si os vale la pena o no. Si vais muy justitos, pues igual sí. O si sabéis, fijo, que queréis esta tablet y queréis un accesorio para tomar notas y tal, por 54 euros puede estar bien. En fin, ahora ya es cosa vuestra. Así que nada, yo lo voy dejando por aquí. Si tenéis cualquier duda, dejádmela por los comentarios. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.